Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Sexto día, si quieres que tu apostolado sea fecundo, ponte siempre bajo la protección de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14 Elección del sucesor de Judas Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba Olívar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Meditación Toda comunidad debe tener una cabeza y un corazón. La comunidad cristiana tiene a Jesucristo como cabeza y a María como corazón. Si quieres que tu apostolado sea fecundo y que el cansancio no te venza, ponte siempre bajo la protección de María. Profundización Como Marco, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recorrimos a vos. Y enseguida oyó una voz que recomendaba llevar la medalla y repetir a menudo aquella oración jaculatoria y prometía gracias especiales a los que así lo hiciesen. Bien, ¿dejaremos nosotros de hacerlo? Sería imperdonable dejar de utilizar un medio tan fácil de asegurarnos en todo momento el favor de la Santísima Virgen María. Suplica a Nuestra Señora Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras culpas, O sea, nos acercamos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Aquí mis queridos caminantes, coloquemos la gracia que estamos necesitando a través de esta novena. Escucha pues, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, Engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas, y para mejor servir a tu Divino Hijo, inspiranos un profundo odio al pecado, y danos el coraje de afirmarnos, siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso su santa y inmaculada concepción, pura y sin mancha, Oh Purísima Virgen María, por tu concepción inmaculada y gloriosa perrogrativa de Madre de Dios, Alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la estanta pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, La perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti. Y que al llevar tu medalla nos guíes siempre tu amable protección y nos conserven la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte, al fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Oración final Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recorrimos a ti. Bendita tú entre todas las mujeres, benaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Te saludo. ¡Ambres a ti. Gracias por ver el video.